Buen día, me ha presentado Esperanza, yo siempre empiezo con los agradecimientos, pero a medida que te vas haciendo mayor, los agradecimientos son mayores, porque empiezan a contar tu currículum, muchas cosas han pasado porque ya soy mayor, de lo que he contado muchas cosas son porque soy mayor, pero otras no, o sea que muchísimas gracias Esperanza, primero por invitarme, he estado muchos años en que no podía hacer esto que me gusta tanto hacer, que es compartir con personas con las que no tengo la oportunidad de hacerlo de manera normal, eso que es un diálogo raro, que es una conferencia, entonces darme esta oportunidad, digo que es un diálogo raro porque al final yo procuraré no ser muy rollo y al final intentaré que tengamos un pequeño coloquio, que es lo mejor de la conferencia, esto no lo dudé, porque la mejora y la hace realmente buena, cuando todos hablamos. Entonces el primer agradecimiento es por permitirme estar aquí en esta celebración y el segundo agradecimiento por supuesto es para todos vosotros y todas vosotras que frente a las infinitas posibilidades que da la vida en Valencia haya decidido estar aquí prestándome vuestra atención y vuestro interés, o sea que muchísimas gracias. Esto es una celebración, cuando me llamó Esperanza me dijo vamos a tomar la palabra para celebrar y yo he procurado esto, o sea, por eso cogí el lema del CIE y yo procuré esto, o sea que todo el rato intentado que haya un tono como de celebración, pero no me ha sido fácil y me voy a explicar. En nuestras primeras conversaciones ya os digo que decidimos que utilizaríamos el lema del CIE, la de enfermeras, una fuerza para el cambio y un recurso vital para la salud. Sí señoras, es verdad. Y por supuesto, si me hubiera limitado a ese título, toda la conferencia podría haber sido fácil, ya que no cuesta nada explicar por qué somos una fuerza para el cambio y un recurso vital para la salud. Estoy segura, Cristian, bienvenido a este lado de la mesa, pero estoy segura que si ponemos a Cristian explicarlo, seguramente también podría explicarlo, como cualquier alumno de primero, porque estáis aquí precisamente porque sabéis que somos eso. La cuestión se fue poniendo difícil cuando me enfrenté con la necesidad de definir el objetivo y el enfoque de la conferencia, ya que consideré que la mejor manera era tratar sobre la importancia de las enfermeras, pero en la situación de España. O sea, sí, los enfermeros somos una fuerza para el cambio y un recurso vital para la salud, y lo somos también en España. Entonces no podemos hablar, es necesario que contextualicemos. La verdad es que sabiendo de la dificultad que comporta esta cosa de hablar sobre España, me decidí, hice un pequeño cambio, pequeño, no, por favor, me parece que es como la anterior, ¿no? Ah, exactamente, perfecto. Y entonces tuneé un poquito el título y dije, una fuerza para el cambio y un recurso vital para la defensa del derecho a la salud, que es un poquito distinto, o muy distinto. Porque desafortunadamente de eso tenemos que hablar en España, de cómo los enfermeros deben situarse como una fuerza para el cambio que nos permita recuperar el derecho a la salud. Yo sé que algunas personas podrán pensar que no hay que exagerar, que no puede compararse la situación de los derechos y la salud en España con la de la inmensa mayoría de los países del mundo. Efectivamente, no hay que exagerar. No hace falta. Solo hay que exponer lo que está pasando. Que en España hemos perdido el derecho a la salud que conquistamos en el año 86, la inmensa mayoría de vosotros no había nacido, y se han dinamitado los principios que sostienen el Estado de Bienestar y, por supuesto, el Sistema Nacional de Salud. Con eso es suficiente. No hay que exagerar. Hay que hablar de eso. Y a partir de esta realidad hay que hablar del indispechable papel de los enfermeros ante esta situación. Ante el cuidado diario, pero también ante la defensa del derecho a la salud. Antes de seguir avanzando, quiero decirles que yo parto de dos premisas. En realidad, de dos convicciones. La primera es la que expresa el propio FIE en el dossier que ha hecho para el Día Internacional de la Enfermera cuando dice El acceso equitativo a los necesarios servicios de salud de buena calidad no puede conseguirse sin un número adecuado de enfermeros preparados correctamente. O sea, sin nosotros no se provee el derecho a la salud. No se provee. Estoy segura de que todas las personas presentes están de acuerdo en que en esta afirmación y, afortunadamente, en España contamos con el número adecuado de enfermeras y, por supuesto, con su preparación idónea. Dejo para más adelante tratar sobre si estas enfermeras preparadas adecuadamente y en número idóneo son utilizadas de la manera adecuada dentro del sistema sanitario y si se aprovechan para todo lo que se pueden aprovechar las enfermeras. Estoy segura que la compañera Zulema, después cuando hable en la segunda parte, ah, estás aquí, va a hablar de cómo precisamente aprovechar este recurso. Aún así, el problema fundamental al que ahora debo enfrentarme y deben enfrentarse todos los enfermeros está en otra parte. Está en que deben defender el derecho a la salud que teníamos y hemos perdido. Cuando se instauró, ustedes no estaban, la inmensa mayoría, como no estaban cuando yo trabajaba en la Expo del 92. Pero ustedes han nacido disfrutando de un derecho, han aprendido los alumnos de enfermería en el primer curso de hace dos años un derecho que ahora no tenemos. Les decía que parto de dos convicciones. La primera es la que he dicho del CIE. Y la segunda es la que encierran los versos más famosos de un pensador del siglo XVII que se llamó Sebastián Castellón. Dijo Castellón, ¿quién en las generaciones futuras podrá entender que caímos de nuevo en las tinieblas después de haber conocido la luz? Estoy segura que nadie comprenderá la sin razón de haber retrocedido en relación a los derechos, ni la sin razón de que se estén produciendo graves desigualdades entre la población y ni muchísimo menos nadie comprenderá la sin razón de que se produzcan estas desigualdades mediante recortes y legislaciones precisamente de la mano de quien debe evitar las desigualdades. Y, por supuesto, nadie nos perdonará a los enfermeros que no nos movilicemos, que no movamos toda nuestra fuerza para conseguir volver a la luz. A partir de estas ideas, he planteado una conferencia que gira alrededor de tres cuestiones. La primera es qué está significando la crisis y las medidas contra la crisis en relación al derecho a la salud. La segunda es qué responsabilidad tienen las enfermeras y enfermeros frente a la defensa de este derecho. Y dejo para el final la cuestión de cómo podemos desarrollar la responsabilidad y el compromiso con la defensa del derecho a la salud. Empecemos intentando responder a la primera de las cuestiones, en el apartado que he llamado precisamente crisis y derecho a la salud. Y, al empezar a hablar sobre crisis y derecho a la salud, deseo hacer una aclaración o una declaración. No lo sé muy bien. A mi modo de ver, no es la crisis la que ha tenido y tiene graves consecuencias en relación al derecho a la salud, sino las medidas que se toman para combatirla. Que, en realidad, no parece que la combatan, porque sigue ganando ella, ¿eh? Lo digo porque en el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, entre 50.000 y 60.000 niños y niñas de Baleares sufren carencias que tienen que ver con la falta de recursos económicos. Y, por citar otro colectivo, en este caso de mi comunidad, pero que estoy segura que aquí también pasaría igual, un 17% de los pacientes con enfermedades crónicas que perciben la pensión de jubilación no recogen los medicamentos porque no tienen dinero para hacerlo. Y por ir un poco más allá de mi comunidad, destacaré que la ONG Médicos del Mundo afirma que la aplicación del decreto 16 de 2012, del que hablaré, y que es el producto de los actuales recortes que hay en la sanidad, produjo la retirada de 873.000 tarjetas sanitarias. O sea, 873.000 familias se quedaron sin tarjeta sanitaria. Así pues, las llamadas medidas anticrisis no ayudan a hacer frente a la crisis, pero eso sí, están cambiando el derecho a la salud y nuestro Sistema Nacional de Salud. Para hablar de esto y enmarcarlo en su cuesta me duda, quiero pararme un momento a hablar sobre el estado de bienestar y los servicios públicos. Lo hago para dejar las casas claras, pero también porque me dirijo a un público, la mayoría del cual ha nacido después de la instalación del estado de bienestar, después de que tengamos un sistema nacional de salud. Y, por tanto, no tiene elementos de comparación, pero es importante que los conozcáis. Estoy absolutamente convencida, sobre todo con los alumnos, porque estoy segura que en primero se les habla de esto, que todo el mundo sabe lo que es el estado de bienestar. Lo han estudiado y, además, últimamente nos cansamos de hablar del estado de bienestar. Moreno lo define como el conjunto de instituciones públicas proveedoras de políticas sociales dirigidas a la mejora de las condiciones de vida y a promocionar la igualdad de oportunidades entre las y los ciudadanos. Esta segunda parte es muy, muy importante. El estado de bienestar tiene así dos fundamentos. El primero es que las personas tienen los mismos derechos y el segundo es que hay una voluntad de intervenir sobre el medio social para corregir las desigualdades de origen. Pero estos fundamentos, que son teoría, en realidad no generan el estado de bienestar. Lo que lo genera es que unas decisiones políticas que se derivan en leyes reconozcan los derechos y las condiciones en que estos derechos pueden ser exigidos. Eso es lo que hace el estado de bienestar. Y lo que desarrolla el estado de bienestar son también decisiones políticas que aseguran el compromiso del conjunto de la ciudadanía para que la legislación y los recursos sanitarios destinados a la educación, la sanidad, la seguridad social y la dependencia, o sea, sus cuatro pilares, sirvan para proveer el derecho pero corregir también las desigualdades de origen y, a la larga, favorecer el desarrollo social. Definidos los fundamentos de todo estado de bienestar que es nuestra opción y, siguiendo con mi objetivo de enmarcar la cuestión, quiero pararme un momento a hablar del estado de bienestar en España. Ustedes también saben que surge a partir de la Constitución del 78 en los que se reconocen los derechos fundamentales de las personas que vivimos en España. Ahora parece que toca creer que nuestro estado de bienestar es insostenible, que no nos lo podemos permitir. Miren, esto es mentira. Yo voy a dar unos cuantos datos para decir que esto no es verdad. Para hacer frente a esta mentira, a esta falacia he escrito aquí en plan fino, pero es mentira. Y una vez explicada la extensión humana y moral que tiene el estado de bienestar, yo quiero facilitar algunos datos. En España tenemos el gasto público y el porcentaje del Producto Interior Bruto más bajo de la Unión Europea de los 15, de los países más desarrollados, podríamos decir. Los servicios públicos del estado de bienestar español están muy poco desarrollados. Por ejemplo, una persona de cada diez trabaja en los servicios públicos en España, mientras que en Suecia, el país con el estado de bienestar más desarrollado de Europa es una de cada cuatro. Una de cada cuatro. El Producto Interior Bruto per cápita de España es el 94% del PIB del per cápita promedio de la Unión Europea. Y, en cambio, en España, o sea, es el 94%, y, en cambio, en España se gasta solo el 74% del promedio de lo que se gastan los otros países en estado de bienestar. Esto tiene una fórmula muy fácil. Si en España gastáramos el mismo porcentaje del PIB, o sea, el 94% de la media que gastan los otros países en lugar del 74%, los servicios públicos del estado de bienestar español recibirían 66.000 millones más de los que reciben ahora. 66.000 millones al año. Vaya que no lo digo yo, ¿eh? Que lo dicen los economistas. Y las estadísticas, que son cuantitativas, así como frías. Decía que la creación del estado de bienestar es una decisión política, como lo es su mantenimiento. Y, en este mismo sentido, de poner las cosas blancas sobre negras tan útil en tiempos de confusión, hablemos solo un momento del sistema nacional de salud en España. Estado de bienestar, cómo se genera, fundamentos, y ahora sistema nacional de salud, que es la normalidad, lo normal de un estado de bienestar es tener un sistema nacional de salud cuando hablemos de la parte sanitaria. He dicho que en el 78, con la Constitución, surge el estado de bienestar, pero luego es la Ley General de Sanidad, del 86, la que constituye el pilar fundamental que ha permitido desarrollar durante muchos años, muchos, el sistema nacional de salud del que hemos gozado en estos últimos 26 años. 26 años en los que nuestro sistema nacional de salud ha contribuido de forma eficaz a, como dice Pilar Sánchez Cuenca, a redistribuir la riqueza y a compensar las desigualdades sociales que se derivan de las enfermedades y que ha sido, junto con la educación pública, una potente palanca de vertebración social y de democratización ciudadana. O sea, las políticas no solo sirven para ese derecho, sino que hacen eso, que dice Pilar Sánchez Cuenca. Todos los indicadores que podemos encontrar ponen de manifiesto que la sociedad tiene una percepción muy favorable de nuestro sistema sanitario y que éste tiene una gran consideración internacional. Internacional. A pesar de dedicarle tan poco dinero, ¿eh? Pero suerte que nos tiene a nosotros. He venido sosteniendo que el reconocimiento de los derechos y el desarrollo del estado de bienestar y de los servicios públicos que lo sustentan son decisiones políticas. De la misma manera que ha sido una decisión política la que ha recortado de manera drástica nuestro derecho a la salud y de sistema de provisión de atención sanitaria. Y aquí, al empezar a hablar de estas decisiones políticas, quiero hacer nuevamente una aclaración. La quiero volver a hacer. Me niego a ser correa de transmisión de la idea de que la única manera de salir de la crisis es laminar el estado de bienestar. No es verdad. Es mentira. Sinceramente, y ahora ya estamos viendo los resultados de las medidas de autoridad, de austeridad, somos más pobres, estamos peor de salud, nos morimos más, vivimos menos. Es que ya se sabe. Y solamente hace cuatro años de esto. Pero hemos expulsado del sistema a millones de personas. No creo que la única manera de salir de la crisis sea laminar el estado de bienestar. Y solo hay que consultar otras opciones fuera de la estricta ideología neoliberal austericida para comprobarlo. Pero lo cierto es que la proclimación del decreto 16, y voy a hablar de él un poquito, que fue en abril del 2012, ha establecido unos profundos recortes que han cambiado de forma radical el derecho a la salud y las bases sobre las que se sustenta nuestro sistema nacional de salud. Por eso, y para poder argumentar de forma adecuada qué papel pueden y deben hacer las enfermeras en este tiempo de incertidumbre y necesidad, me voy a detener un momentito, a hablar sobre las consecuencias del Real Decreto sobre el derecho a la salud. Voy a procurar ser breve porque la brutalidad es siempre mejor concretarla al máximo para poder ponerla de manifiesto en todo su alcance. Ayer mataron a una señora, a una presidenta de la Diputación de León, seguramente lo habéis oído, en la calle. Cuando se cuenta, solamente hay que decir, salió una señora de un coche, le pegó dos tiros, la mató y volvió al coche. No hay que decir nada más. La brutalidad está ahí. Por eso, yo voy a ser breve con el decreto. Me he basado en este análisis en un estudio muy interesante que hizo el Colegio de Barcelona justo cuando salió y que lo tenéis en la página web del propio colegio por si estáis interesados en profundizar. Y voy a destacar solamente tres aspectos. Tres aspectos que, como he dicho, cambian totalmente el modelo de sistema sanitario que teníamos. Lo cambian en la realidad porque en la teoría cuando os tenemos que explicar el Sistema Nacional de Salud os lo tenemos que explicar como si existiera pero en realidad ya no existe. El primer aspecto a destacar es que el Real Decreto nos ha hecho perder el derecho a la salud que teníamos reconocidos por el hecho solo de ser ciudadanos o ciudadanas. Tú vivías en España y tenías derecho a la atención sanitaria. Así de simple, así de fácil. El decreto en su título primero establece que el Sistema Nacional de Salud pasa de tener carácter universal o sea, válido para todos a tener vocación. Mira, interés. O sea, voy a tener como interés en ser universal pero llena carácter. O sea, el carácter universal es indicador de la naturaleza. La vocación de universal es solo un indicador de inclinación o de interés pero no de obligatoriedad. Por decirlo resumidamente, dejamos de tener un Sistema Nacional de Salud y volvemos a la seguridad social, lo que significa una pérdida fundamental en la concepción del derecho a la salud. Solo en el primer título del decreto, o sea, en el primer apartado, se pierde también la equidad en el Sistema Nacional de Salud. O sea, ya no todo el mundo y no por el solo hecho de ser ciudadano tiene derecho a la prestación sanitaria de igual calidad. Ya no tenemos el derecho a la salud por ser ciudadanos y por ser ciudadanos y, por tanto, nuestro sistema de salud no es equitativo, pero es que, además, perdemos la universalidad. Por decirlo nuevamente y de forma resumida, pasamos de ser titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria por ser ciudadanos a ser asegurados nuevamente. Las que tienen una cierta edad hacen así con la cabeza, pasamos nuevamente a esto, ¿vale? O sea, somos asegurados o beneficiarios y ya no es la sociedad solidaria y comprometida la que decide a través de una ley quién tiene el derecho, sino el hecho de tener o no trabajo. Fíjate, de tener o no un tipo de trabajo, además, porque si tú trabajas en negro, pues tampoco, ¿vale? De este modo, volvemos a la beneficencia. Ustedes no han oído ni hablar de la beneficencia, pero nosotros sí. Significa trabajar desde la beneficencia, significa que las acciones que se hacen desde este prisma, desde el prisma de la beneficencia, no tienen el objetivo... ¿Me pasas la diapo? Ah, vale, perfecto. Yo creo que... Yo creo que hay otra diapo, ¿no, Ángela? Las acciones que se hacen desde la beneficencia no tienen el objetivo de modificar las situaciones de desigualdad. La beneficencia es graciable, o sea, solamente puedes dar las gracias. Y quien la recibe no tiene derecho a exigirla, solo puede agradecer lo que se le ofrece. Hemos perdido el derecho por ser ciudadanos y hemos perdido la universalidad. Hablemos ahora de que también hemos perdido la gratuidad. El decreto ley hace que perdamos la gratuidad respecto a las prestaciones de dos maneras. Con cambios en la cartera de servicios, yo no me voy a enrollar con eso, pero también aplicando nuevas tasas en los medicamentos. Un 17% de los jubilados baleares no recogen los medicamentos, porque hay nuevas tasas sobre los medicamentos. En relación a los cambios en la cartera de servicios, el decreto ley introduce tres modalidades. Había una sola y introduce tres. Y la única que no exige repago es una que se llama básica. Las otras dos son de poco pago, o sea, tienes que pagar, o pago total. Yo no me voy a enrollar, pero os lo recomiendo que os lo miréis, porque es interesante. ¿Qué es eso que no es básico? Por ejemplo, las muletas, por ejemplo, la silla de ruedas. O sea, me voy a comprar una silla de ruedas que me va esto ahora a la marcha cantidad a mí. Pues no, pero resulta ser que las sillas de ruedas ya no están incluidas ni las muletas. Como saben, el segundo golpe que da el decreto ley a la gratuida son los tramos de renta establecidos para el pago de los medicamentos. Hasta ahora pagábamos los medicamentos en función de nuestra renta, ¿no? La del año anterior, además, ¿no? Que si nos hemos quedado en paro en este año, pues pagamos como si tuviéramos trabajo. Y los tramos de pago establecidos ahora son los siguientes. Los que cobran más de 100.000 euros al año, que es una pasta, pagan el 60%. Está bien, ¿no? Parece normal. Hombre, los que cobran 100.000 euros contribuyen mucho a la seguridad social, pero también pueden pagar el 60% de los medicamentos. Está bien. Pero los que tienen una renta entre 18.000 y 10.000 euros al año, 18.000 euros al año bruto son menos de 1.000 euros al mes, pagan el 50% de los medicamentos. Es raro esto, ¿no? Es como raro. O sea, los que cobran 100.000 o más, el 60, y los que cobran 18.000, el 50. Los de menos de 18.000 euros, 40%, y los pensionistas, estas que no pueden ir a buscar sus pensiones, el 10%. Y aunque estos tramos y el sistema de reconocerlos me parecen profundamente injustos, aún me parece más grave que lo que se esté estableciendo según el propio Real Decreto, lo reconoce, son medidas de carácter disuasorio. O sea, que no tienen la finalidad de responsabilizar a la ciudadanía sobre su salud, sino de disuadirla, teniendo que pagar cuando se encuentran mal y cuando un profesional ha tomado la decisión médica en relación a qué puede mejorar su estado de salud. O sea, yo no me compro los medicamentos por capricho. He delegado esa responsabilidad en un profesional que me dice que usted lo necesita. Bueno, pues lo necesito y a lo mejor no me lo puedo pagar. Si hay enfermeras de atención primaria saben el sufrimiento que está significando que se acerquen pacientes que no pueden comprar los medicamentos o que no pueden hacer la dieta porque no tienen dinero. Estamos hablando de España, ¿eh? De España. O sea, no vamos a promover el autocuidado. Sencillamente, establecemos un repago de algo que ya hemos pagado con nuestros impuestos, por supuesto, a través de volver a hacer pagar por cosas que nos merecemos que son nuestras. Me he entretenido un poco en este primer apartado de la conferencia y puede que haya resultado diciendo cosas que ya se saben, pero a mí me ha parecido fundamental dejar clara la magnitud de aquello a lo que nos estamos enfrentando. Lo digo porque yo soy de tal antiooptimista y, por tanto, siempre procuro ver el camino que hay más allá de los obstáculos, pero también opino que para salvar los obstáculos hay que reconocer su medida. Los obstáculos son fortísimos, laminan derechos básicos y el ambiente de crisis y unas medidas desalmadas, sin alma, vaya, nos han llenado de miedo y de incertidumbre. A nosotros también. Los alumnos, cuando están en tercero, ya empiezan a preocuparse por no encontrar empleo. Ya empiezan a preocuparse y tienen razón. Ya no hablo de los alumnos de cuarto, que todos están procurando a ver dónde pueden ir a trabajar fuera de España. Con esa sangría, ¿qué significa eso? Necesitándolos aquí, ¿eh? Bueno, pero frente a estos obstáculos grandísimos, en realidad, debemos interpretar, debemos interponer la fuerza que somos las enfermeras demostrando que efectivamente somos un recurso vital para la defensa del derecho a la salud. Y de esto voy a hablar en el último apartado que he llamado precisamente las enfermeras y los enfermeros y el derecho a la salud. Al iniciar este apartado quiero remarcar que los enfermeros y las enfermeras hace tiempo que estamos siendo instados por la sociedad a asumir responsabilidades profesionales más allá del cuidado individual o del grupo. Pero la dolorosísima situación a la que estamos enfrentados hace que esta invitación se haya convertido en exigencia. Como ya señaló FRAI, la responsabilidad social de los enfermeros es abrumadora y así como otras profesiones deben definir en qué consiste dicha responsabilidad social, a los enfermeros no nos hace falta, ya que forma parte de nuestra obligación como proveedoras de cuidados. Adolfo ha hablado magníficamente de lo que significa el cuidado y de lo que ha significado como cambio en su vida. Yo lo que digo es que el cuidado también comporta una responsabilidad social. Me refiero a que a trabajar desde el cuidado como valor y también como derecho hace que nuestra aportación a la búsqueda de soluciones y estrategias ante la falta de justicia social sea completamente ineludible. En este sentido hay que preguntarse si en caso de inacción o sea si no hacemos nada o sea de no llegar a desarrollar esta competencia que nos hace especialmente aptos para la lucha contra las desigualdades los enfermeros no estaremos cayendo en lo que siguiendo a Bober podríamos llamar negligencia moral. Sin duda hablaríamos de negligencia profesional en cualquier caso de falta de una actuación profesional ante una necesidad física o incluso psicológica o emocional de una persona. Si una persona se nos presenta con una necesidad y no la atendemos adecuadamente hablamos de negligencia profesional. Esto está claro. La realidad social a la que estamos enfrentados nos obliga a preguntarnos por esa posible negligencia moral que tendríamos en caso de no actuar a favor del derecho al cuidado y de luchar para evitarla. Con estos planteamientos me inscribo en una línea de pensamiento y acción que vienen desarrollando diversas autoras e instituciones y que considera indispensable que los enfermeros llevemos nuestra responsabilidad profesional un poquito más allá del cuidado individual o de grupo. En realidad y para ser más concreta creo que los enfermeros deben desarrollar su competencia política e incluirla dentro de sus competencias profesionales. A partir de los trabajos de Müller y de Reins defino la competencia política como la capacidad para intervenir en la redacción, desarrollo y gestión de las políticas públicas. Ya no les pido que sean ustedes unos excelentes enfermeros en el cuidado cotidiano y en el cuidado del grupo sino que lo que estoy diciendo es que la sociedad nos está pidiendo que intervengamos en otro sitio más allá. Considero que los enfermeros deben situar la participación en la vida pública como parte de su responsabilidad profesional porque parto de la idea de que la política es el instrumento más eficaz para cambiar la vida de las personas ya que es la política la que establece el derecho y las circunstancias en que este derecho puede ser exigido y es precisamente la gestión política la que asegura los recursos que permiten que el derecho se provea. Una política nos llevó al estado de bienestar y al sistema nacional de salud y una política nos la ha quitado. Dos argumentos fundamentan la idea de que la aportación enfermera a la política es indispensable. El primero es que los enfermeros ven aspectos de la realidad de la persona o del grupo que nadie más percibe. El mirar desde el cuidado nos hace ver cosas que los otros no ven. Y el segundo argumento es que los enfermeros son los profesionales más y mejor capacitados para resolver una amplia variedad de problemas y necesidades en relación a la salud y al desarrollo de las personas y las comunidades. O diciéndolo de otro modo el nivel de competencia de los enfermeros se encuentra orientado a la individualización y a la contextualización de las políticas. Y todo esto además lo debemos hacer en un momento en que también diciéndolo con palabras del CIE los enfermeros se enfrentan a ideas y estrategias de recortes y austeridad que pueden percibirse como filosóficamente contrapuestas al conjunto de valores profesionales que defienden. Este conjunto de valores está impulsado por un compromiso con el servicio público la equidad del acceso y una moral de cuidado y de atención. Por eso ustedes como estudiantes pero también como enfermeros todo el mundo deben obligar a las organizaciones profesionales de todo tipo a luchar para aumentar las ratios de enfermeras y a mejorar sus condiciones de trabajo en nombre precisamente del derecho a la salud. Alejémonos de planteamientos que pueden ser fácilmente desacreditados. No. Hagamos corporativismo del bueno en función de quien nos necesita. Trabajemos con la evidencia y los resultados positivos de las intervenciones enfermeras y a partir de ahí hagamos micropolítica. En realidad los enfermeros en cada acto de cuidado hacen micropolítica. O sea que sigamos haciendo micropolítica y reflejemoslo sencillamente explicando a los pacientes cuál es nuestra aportación y estableciendo como objetivo el empoderamiento de ellos que pasa por el nuestro. O sea hagamos micropolítica convirtiendo en realidad la competencia política en cada acto de cuidado. Por favor situen en lo profundo en ese sitio en el que tienen ustedes colocado el compromiso la idea de que esta competencia de la competencia política es fundamental y que puede ser desarrollada en cada acto de cuidado. Hasta aquí he querido presentar los argumentos que sostienen la inedulable necesidad de que los enfermeros y las enfermeras participen en la lucha contra las desigualdades y sus determinantes y participen en la recuperación de derechos a la salud desarrollando su competencia política. No se me oculta que es un tiempo en que los profesionales enfermeros estamos llenos de responsabilidades. Tenemos que prestar cuidados excelentes a pesar de los severos recortes, tenemos que desarrollar nuestro papel de abogados en una época en que aquellos que deberían garantizar los derechos los conculcan y debemos investigar para ayudar a mejorar la realidad por no hablar de la importantísima tarea docente y gestora que siempre tenemos encomendada. Sé también que reivindicar la dedicación a la política en este momento de descrédito de aquellos que se dedican a ello y de profunda desafección social hacia las instituciones públicas es una osadía. Lo sé perfectamente. Pero ¿quién ha dicho que no debemos ser osados? Precisamente desde esta osadía que es una muestra más de mi confianza en la fuerza de los enfermeros les propongo que aborden esa ilusionante tarea de desarrollar nuestra competencia política sabiendo que la aportación que hagamos como enfermeras en cualquier nivel de la política y de las instituciones que la desarrollan es indispensable. Nos necesitan los partidos políticos, nos necesitan las políticas públicas y nos necesitan los ciudadanos. He empezado esta conferencia con una frase de Castellón diciendo no se nos perdonará haber caído en las tinieblas después de haber conocido la luz. Por eso digo los enfermeros trabajemos para la luz y me vais a permitir que termine esta conferencia con un poema de una poeta catalana que se llama Ana Puig. Dice el poema. Mi carpeta de trabajo pesa poco y está ordenada como está ordenada en mi casa y en mi mesa porque todo es ya de medida humana de la máxima medida humana. Lo he querido recortar este poema porque sé que propongo un reto importante porque cuando siento miedo ante esta situación desmedida inhumana a la que nos enfrentamos me tranquiliza saber que la profesión enfermera y naturalmente quienes la formamos estamos en la medida humana pero en la máxima medida humana. A esa máxima medida humana de los enfermeros está apelando la sociedad y en ella confía para recuperar su derecho a la salud. Hoy celebramos el Día Internacional de la Enfermera. Felicitémonos por ser ese recurso vital y esa indispensable fuerza para el cambio. Muchísimas felicidades. ¡Gracias! ¡Gracias!